Otro asunto, porque el Gobierno ha vetado la proposición de ley sobre la que había planteado Vox. Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene la potestad y puede vetar la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas que condicionan su partida presupuestaria, su política presupuestaria, ya sean gastos o ingresos. Este es el documento en el que se ve como Moncloa lo rechaza porque asegura que, claro, al considerar o al aceptar esos cambios que propone el partido de Santiago Abascal, supondría que habría nuevos sujetos que tendrían esa condición de personas con discapacidad y que, por tanto, teniendo en cuenta este número de potenciales beneficiarios con prestaciones, por dependencia que están declarando el IRPF, representaría un coste de 38 millones de euros a los que habría que añadir el coste de incluir a los presionistas a los que se les reconoce ese mismo derecho. Es decir, que el Gobierno veta directamente esa proposición de ley sobre la ley ELA porque considera que es muy cara, 38 millones de euros frente a los 15.000 millones que se han dado a Cataluña. Hay que recordar que ha triplicado las subvenciones al cine, por ejemplo, que ahora les van a dar 135 millones anuales. Eso, por lo visto, es totalmente necesario. Si gobernar es priorizar gastos y que gobernar viene de una idea que tienes de fondo filosófica o política o lo que se quiera, aquí tenemos la idea que hay detrás de este gobierno, la idea de sociedad que quieren, que sacarlos de la ELA, les den pomada. ¿Y por qué la fijación con el ELA? Es decir, es lo que no entiendo. Porque hay una proposición de ley sobre el tema. Sin audito, ¿no? Porque hay una proposición de ley sobre el tema. El resto, si hay enfermedades, que nadie ha hecho una proposición. Bueno, porque se lo estarán guardando para que Mónica García, pasado mañana, se haga el anuncio. 38 millones frente al presupuesto de un ministerio de infancia. Es que 38 millones, pero realmente 38 millones sería el coste de incluir a los pensionistas dentro de esa ley ELA. Se supone que todo. Sí, bueno, la ley ELA en general tiene un coste estimado de unos 110-120 millones anuales. O sea, eso en términos estatales es una mierda. Es una mierda. Eso es totalmente asumible. Y además, le salvas la vida a 3.000 personas que si no están a... 3.000 personas. Es que son las que hay en España. No hay más. 3.000 familias. Hay 3.000 enfermos de ELA. No estamos hablando de un millón. 3.000 familias. 3.000 familias. Y 3.000 familias que, bueno, que implicaría una ayuda de unos 3.000 euros mensuales que, bueno, que sirve para pagar un cuidador que le impida irse directamente a la eutanasia. O sea, ¿por qué hacen esto? ¿Para justificar la ley de la eutanasia y que toda esta gente, en lugar de intentar sobrevivir, se vean directamente a la muerte? Pues que lo digan claramente. También puede ayudar eso, sí. Sí, sí, porque es que no le veo otra aplicación de por qué no se apruebe una ley que ayudaría a tantísima gente. Pero bueno, sí, 15.000 millones. 15.000 millones para los separatistas para comprar la presidencia. Como aquí se ha dicho, las posturas políticas están fundamentadas en posicionamientos filosóficos y aquí el que hay de fondo es que hay vidas que merecen ser vividas más y otros menos. Y esto es la propia. Y esto es que no quiere ser vivida muy bien. Y la ajena merece que le den Molucilla. Absolutamente. Esta es la filosofía fundamental. Con un gobierno que está continuamente haciendo alarde de estas frases tan rimbombantes. El escudo social, la protección. Y nos encontramos luego que cuando de verdad hay que proteger a quien lo necesita y a quien lo pasa mal, a quien tiene existencias muy vulnerables y a quien depende de verdad de tener dinero en su familia para poder salir adelante porque si no lo tienes estás condenado a una existencia absolutamente miserable. Ahí no hay dinero. Claro, esto sale la semana siguiente a la condonación de 15.000 millones de deuda de una de las regiones más ricas del Estado. Hay dinero para lo que interesa y nunca lo que interesa es el bien común y las personas más vulnerables. Y de la indemnización que se le acaba de conceder a Puigdemont de 7.000 euros al mes. O sea, que sería más del doble de lo que recibiría un enfermo de ELA. Y sus escoltas. ¿Se le ha tan escoltas o no? ¿Se le han otorgado un...? El ministerio de Félix Bolaños, bueno, el propio Félix Bolaños, dijo que en una radio catalana, no me acuerdo en cuál fue, que en cuanto recibieran esa solicitud se tramitaría. Por eso, pero no hay noticia. O sea, puede ser que lo tenga, pero no nos hayamos enterado. Lo sabremos. Cuando se lo aprueben lo sabremos seguramente. Depende, sí. Pero puede ser. Sí, no. Simplemente habrá que saber luego, durante la legislatura, cuántas partidas de 38 millones salen para huelgas de juguetes, que costó más de 100 millones la huelga de juguetes que hubo hace dos años en el Ministerio de Consumo de Garzón. Cuántas campañas hay para visibilizar la gordofobia, que también costará sus 38 millones. Es decir, cuántas campañas para medir el impacto de género de una obra pública. Cuántas campañas para gasto político y no para gasto público. Cuando se hace la distinción entre gasto político y gasto público es exactamente esto. Hay un gasto político que es redundante, que es innecesario, que es ideológico, que es incluso destructivo y que va a contar los intereses de la comunidad. Y hay un gasto que va a proteger a la comunidad y ese gasto nunca interesa. Vemos cómo va menguando el gasto público social en lo importante y va creciendo el gasto político en lo innecesario y en lo destructivo. Totalmente de acuerdo.